Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, ya en el día de hoy os traigo mi tier list de los mejores laterales izquierdos y derechos de la Liga Española para el Fantasy. Vuelve una serie que os encantó, el primer capítulo donde hablamos de todos los porteros titulares de la Liga Española. Si no recordáis el vídeo os lo dejo por aquí arriba y pues o ahora mismo o después lo podéis ir a ver y disfrutar un poco de cómo hacer una tier list a mitad de temporada. Luego te puede dejar retratado porque hay algunos futbolistas que madre mía, ahora después de 14 jornadas completadas dices tú, pero ¿cómo pudiste pensar eso? Bueno, en el propio vídeo digo que estábamos en torno a jornadas 7, 8 y las cosas doblando los partidos cambian un montón. Lo primero que tengo que decir en este vídeo es que por favor no tengáis prisa ninguna, es un vídeo de opinión largo y tendido para ver de chill y que si quieres compartirme tu opinión te dejo el link en la descripción para que tú puedas hacer la tier list y te invito a que me la compartas por Twitter en las respuestas del tweet donde anuncio este propio vídeo. También tengo que decirte que podríamos haber hecho una tier list con todos los defensas en general sin dividir laterales y centrales, pero si en este vídeo ya vamos a hablar de 52 laterales, si tengo que meter los centrales pues posiblemente nos tiremos aquí dos horas. Por lo que sí, ya interpreto antes de grabar este vídeo que va a ser bastante largo así que relájate, disfruta y cualquier cambio brusco que tú digas ¿pero cómo has opinado esto? déjame en los comentarios que yo estaré leyéndote. Y si quieres que te suba muy pronto la parte de centrales y completamos la línea defensiva en contexto fantasy, pues deja tu like a ver si mínimo llegamos a 500 likes. Y suscríbete porque mi intención es completar cada una de las posiciones del terreno de juego y hacer esto una serie que cada X tiempo podamos ir repitiendo porque de verdad en el primer episodio os flipó a muchísimos y mucha gente estaba en los comentarios por favor hazlo con todas las posiciones de la liga española. Pues aquí os lo traigo así que dejar un like, suscribiros, seguirme por redes sociales, seguirme por TikTok, seguirme por la plataforma morada y no os perdáis ninguno de mis contenidos aunque ahora mismo esté la liga parada. El contenido fantasy no se detiene. Ya estamos en el tier maker y como os he comentado anteriormente si queréis hacer vuestra propia tier list en la descripción tenéis el enlace para poder hacer lo mismo que voy a hacer yo a continuación pero evidentemente con vuestros criterios. Quiero repasar rápidamente qué escalones podemos llegar a encontrar en este tier maker donde el primero vamos con el all-in siempre, siempre, siempre vamos con este futbolista porque confiamos muchísimo. Luego siempre en mi equipo un jugador que suba, baje de precio y ya tiene que bajar descaradamente para que yo lo venda o subir drásticamente y le tenga que subir la crúsula para no querer tenerlo en el equipo. Luego vamos a agradecer la regularidad que ojo en otras posiciones sí que va a ser bastante más sencillo encontrar regulares pero cuando yo estaba realizando un poquito mi idea de este tier maker he dicho regulares no tanto. Por cierto, esta plantilla de digamos de all-in siempre mi equipo, regulares si son titulares ojo los quiero repetir un poquito en las siguientes posiciones para intentar mantener y tener claros los criterios. Unos criterios que se dividen tanto en mi opinión personal como un poquito la temporada fantasy que vienen haciendo estos futbolistas. Luego para partidos concretos, es decir, oye este jugador para tal partido sí que lo solemos recomendar, no me aportan nada, desastroso si prefiero un cero. Ojito porque las últimas dos categorías son demasiado duras pero sinceramente en el apartado de laterales tengo muy claro que muchos de los futbolistas van a acabar en estos bloques. Bueno, vamos a empezar porque tampoco me quiero alargar mucho más. De nuevo, si te gusta este contenido te animo a que dejes un like. Empezamos por Acuña donde esta temporada pues el Sevilla, vamos a ser sinceros, no está siendo la suya a nivel defensivo y realmente está siendo muy, muy poco segura. A mí, por temporada, sinceramente creo que tendría que ser un no me aportan nada, ¿vale? No me aportan nada estos laterales, no me aportan nada, no me aporta nada el Guacuña y encima incluso se ha rumoreado de que el Sevilla lo quiere largar. Pero para mí, ¿vale? Por el tipo de jugador que es que a veces lanza el balón parado y demás, yo sí sé que es titular y el partido es muy, muy juguetón, sé que tiene mucha presencia y por lo tanto, por mi opinión personal, le subo un poquito. Pero creo que debería de estar un escalón más por debajo. El tema de Allem Muñoz, es verdad que la Real Sociedad suele dejar muchos partidos la portería cero, pero Allem Muñoz es un jugador que a mí personalmente no me termina de gustar demasiado por el hecho de que no es titular indiscutible y al no ser titular indiscutible, pues normalmente no lo vamos a tener en cuenta y sobre todo porque cuando es titular, aunque la Real Sociedad haga portería cero, muchas veces sus pérdidas de balón y sus estadísticas no demasiado positivas pues me dejan un poquito en no me aportan nada. Para mí, como os digo, precisamente he hecho un poquito de spoiler, no me aportan nada. Podría ser un poquito más cruel con él porque creo que a nivel estadístico, Allem Muñoz es nivel estadístico, creo que debería estar más por debajo pero a nivel de equipo, Real Sociedad, pues lo pongo en un no me aportan nada y no soy tan, tan duro. Luego tenemos al señor Akhime. Señor Akhime, a ver, no ha hecho tan mala temporada, o sea, está siendo una temporada más o menos regular para lo que es él y yo creo que podría ser uno de estos laterales regulares. Creo que más o menos siempre nos podemos llegar a encontrar una puntuación bastante parecida en él y encima valorando que juega en una Almería, que tampoco vamos a decir de que la Almería, aunque el primer tramo de la temporada solo perdía por un gol y eso pues se agradece normalmente a nivel defensivo de que no le machaquen mucho y era más regular que otra cosa. ¿Qué es topi? No, la verdad, o sea, esta es la realidad. Por ejemplo, el huevo a cuña, si pensamos en un partido concreto, podemos llegar a querer atenerle antes que a Akhime, pero a mí que sea una regularidad positiva, oye, me hace ponerlo aquí. El tema de Álex Moreno, yo creo que por la temporada que está haciendo tiene que ir directamente al All-In, tiene que estar entre los mejores laterales de la temporada. Sí que es cierto que lo pongo aquí un poco porque yo sé que la opinión de mucha gente es demasiado top, de hecho pues toda la gente que lo ha pedido para la selección y demás, pero realmente porque este escalón van a entrar muchos laterales, al menos yo creo, de un poquito un nivel bastante inferior esta temporada que a Ale Moreno. Por eso lo pongo en el All-In, pero sinceramente siempre, siempre, siempre no ponemos a Ale Moreno. Lo tenemos siempre en nuestro equipo porque es un jugador que cuando el Betis, sí, si no vamos a decir lo contrario. Pero tanto como el All-In, aún así, es que por temporada, directamente, aquí, arriba, a la cima. Madre mía, ¿sabéis quién se viene, no? El primer cero. O sea, prefiero un cero antes que colocar a Angeleri. Prefiero un cero antes que alinear a Angeleri. Esta es la realidad. O sea, esta es la realidad. Angeleri, uno de los peores laterales de esta temporada en contexto fantasy y de la Liga Española. O sea, no hay ninguna duda. Cuando Kike Sánchez Flores lo decía, oye, es que necesitamos que los laterales, tanto a Mavi, que no lo he puesto en esta lista, como el propio Angeleri, deben de adaptarse en esa posición de lateral izquierdo, básicamente porque estaba jugando Juan Iglesias. No quería a ninguno de estos. En fin, Angeleri, eres muy... eres un desastre. Eres un desastre. Sus primeras puntuaciones hablan por sí solos. Arnau, para mí es regular. Para mí es regular. Podríamos debatir de que su temporada y tal, podríamos llegar a subirle un poquito más arriba de siempre mi equipo. Pero incluso ese primer inicio de temporada donde no era titular, luego que el Girona tampoco es un equipo que siempre te aporte, me parece que es un regular, ¿vale? Que siempre te puede aportar cositas dentro de la regularidad y que luego además tiene jornadas bastante concretas. De hecho, tuvo una racha bastante positiva. Bueno, Alejandro Valde yo creo que no hay ninguna duda, ¿vale? Olin también se ha puesto por delante a Valde Moreno. Tampoco hay que sepáis que no van en escalas de... dentro de los propios escalones no va. No, es que Valde delante crees que es mejor. No, no os preocupéis, ¿vale? Creo que Valde esta temporada, sobre todo está demostrando un nivel tremendamente bueno, y sobre todo es que la seguridad del Barça a nivel defensivo es tan alta, es tan alta, que hombre, no dudamos. Es que además es el lateral izquierdo titular del equipo, ¿vale? No hay más. Uf, Valio. Uf, Valio. Mirad, Valio para mí es un tío de parapartidos concretos. Porque yo recuerdo, por ejemplo, una de estas últimas jornadas donde el Rádio Vallecano se recomendaba mucho ante el Cádiz y llega él y se te hace un gol en propio y él es el desastroso. Esto es Valio. O sea, de repente un partido que no te espera nada te hace 10 puntos, pero de repente en un partido que es para partidos concretos. E incluso es para partidos concretos que no buscas, ¿vale? Para partidos concretos que no buscas. Porque lo pones en un partido que confías en él y te hace una mierda. Y luego lo dejas en el banquillón y te hace 10 puntos. Es así, Valio. Es así. Luego la temporada de Carvajal para mí es desastrosa. En términos de rendimiento y términos fantasy es una temporada muy mala de Carvajal. Carvajal yo siempre lo digo, ¿vale? Y de hecho cuando ha jugado con la selección española lo digo. Depende en el mod que lo veamos. Si lo vemos en un mod partido liguero contra el Cádiz es un partido horrible para Carvajal. Eso sí, lo ves en mod semifinales de Champions y es una bestia. Depende del mod que lo veas. Pero evidentemente este año en Madrid que no hace porterías a cero desastroso Carvajal. Además muchos partidos se los ha perdido. Luego tenemos a Kler. Kler prefiero un cero. No sé cuál es la racha actual de partidos que él siendo titular o jugando su equipo no ha ganado. O sea, literalmente creo que con el Elche no ha ganado todavía ni un partido. Y con... Cuando él ha estado jugando. Y luego con el Levante exactamente igual después de que el Levante pues descendiera. ¿Vale? Y sobre todo porque luego el tramo final se lo perdió cuando el Levante remontó un poquito la cabeza básicamente porque estaba lesionado. Horrible Kler. Prefiero tener un cero. ¿Vale? Ha habido laterales del Elche que no he puesto a más porque yo creo que tampoco es necesario. ¿De acuerdo? O sea, este año el nivel fantasy no es que sea muy alto. Luego, Thierry Correia... Mirad... Mirad, lo voy a poner en tema regularidad porque es el Valencia. Pero... 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 No es de mi gusto personal. No es de mi gusto personal y más o menos ha sido correcto y tal... Meh. Meh. En fin. Bueno. Bueno. Lo dejamos ahí. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Luego, Damián... Damián Suárez. Creo que es para partidos concretos. Creo que... En cierto, es un jugador que normalmente te tiene que asegurar un aporte y a cero que tú sepas que te puede dar un rendimiento ofensivo para que te merezca la pena. Si no, Damián Suárez es un tío que también perde mucho balón y el Getafe pues a nivel defensivo... Uf... De Marcos. De Marcos para mí es una temporada de siempre en mi equipo. Creo que es una temporada tremendamente buena. Podríamos valorarla como Olimp posiblemente pero creo que está un escalón por debajo de Valde y Alex Moreno entonces lo voy a poner siempre en mi equipo. Pero... Pero muy bien de Marcos. Este año ha sido tremendamente... Tremendamente bueno. A ver... Luego Diego Rico... Es un Allian 2.0 pero creo que un poquito mejor. Entonces para partidos concretos quizás... lo podríamos llegar a valorar. Escudero también podría ser para un partido de los concretos pero lo voy a poner en no me aportan nada. No soy muy Team... Sergio Escudero y eso que hubo una de sus jornadas que gracias a la portería cero que hizo porque ha hecho alguna puntuación medianamente buena me ha salvado de pagar en la liga de mis amigos. O sea, tengo que destacarlo pero aún así no... no creo que... La de Espino sinceramente claro... ¿Con qué parte nos quedamos? Yo creo que por el global de la temporada creo que Espino ha pasado de ser un lateral de siempre en mi equipo o de regularidad mínimo a para mí es un lateral ahora mismo desastroso. Desastroso. Entonces yo ahora mismo pues no lo... no lo puedo poner más alto. Para mí Foyt es un tío que siempre tiene que estar en mi equipo de hecho me gustaría ponerlo más arriba en el apartado de Olin posiblemente pero no lo pongo más arriba por el hecho de que ha estado mucho tiempo lesionado y al estar mucho tiempo lesionado pues hombre no tiene mucho sentido que le valore como los mejores laterales o sea en mucho sentido no tiene. El tema de Fran García Fran García también creo que es un siempre en mi equipo creo que a diferencia de Value suele mostrar una regularidad bastante buena y sobre todo el Rayo que es bastante juguetón te suele sorprender tanto fuera como en casa me gusta mucho Fran García soy muy de Fran García Luego Fresneda para mí es el claro ejemplo de si es titular cuidado lo he puesto porque básicamente ha terminado siendo el titular no ha sumado demasiados partidos pero creo que durante el año va a seguir jugando hay algunos laterales que como digo he dejado fuera sabiendo que han aportado esta temporada pero he querido poner algunos sí otros no si hay alguno que me haya dejado y quieres ponerlo en algún bloque adelante pero para mí Fresneda estamos subidos en la Fresnedeta si es titular ojo con él ¿vale? ojito con él Ojo Gaia Gaia para mí está entre siempre lo voy a poner siempre en mi equipo porque entre la sanción del principio de temporada que luego cuando él ha estado él ha hecho jornadas muy extraordinarias y luego jornadas bastante flojas porque el Valencia pues tampoco ha rendido es un poco una moneda al aire se parece mucho al bloque Alex Moreno o sea se parece mucho al bloque Alex Moreno de hecho es que es una identidad de Alex Moreno es en plan bueno puede ser que un partido me aporte 2-3 puntos lo que pasa es que Gaia sí que lo he visto en alguna jornada haciendo bastante menos pero bueno puntuación muy baja o extraordinaria venga lo voy a poner en el tema doli vale Gorsabel desastroso o sea creo que las expectativas que teníamos con Gorsabel eran muy altas para el rendimiento real que está dando en la real sociedad desastroso Hugo Mayo para mí es prefiero un 0 o sea Hugo Mayo es el típico lateral que nunca quiero tener en mi equipo porque me aporta siempre puntuaciones negativas que si muchos van a ver perdidos que si nunca dejas por te ir a 0 que sí que de vez en cuando te da una asistencia o tal y hay un momento de la temporada no lo quiero no lo quiero Iza lo voy a poner lo voy a poner no me aporta nada porque no creo que sea tan desastroso porque desde que está él y por ejemplo no está Zaltúa que lo podríamos haber metido pero con su lesión lo hemos dejado fuera meto a Iza porque es un lateral que creo que con el Cádiz ha mejorado un poco bueno o ha coincidido con el momento de forma del Cádiz en mejor estado pero también ha habido puntuaciones demasiado malas cuando él ha estado por las expulsiones entonces lo pongo no me aporta nada pero creo que desastrosa como tal para las expectativas que había con Iza creo que tampoco es desastrosa o sea no me aporta nada prefiero no ponerlo y ya está para mí creo que ya me costa es regularidad o sea creo que esta temporada lo de ya me costa es y lo del Mallorca en ámbito defensivo está muy bien y creo que ya me costa es un tío es un tío regular para mí Javi Galán me pierde los colores siempre en mi equipo creo que podríamos valorarlo para partidos concretos esta temporada sobre todo creo que para mí esta temporada debería de bajar a un partido concretos pero me pierde tanto su labor como de aquel Huesca y que ahora de nuevo va a volver a jugar de carrilero me pierde demasiado para no ponerle siempre en mi equipo me pierde me pierde demasiado Jesús Navas le voy a poner que esta temporada no me aporta nada Jesús Navas este año Jesús Navas creo que es un lateral que no me aporta nada no no me aporta nada es que no me aporta nada Jordi Alba All-In el Barça a nivel defensivo perfecto más o menos ya hemos calado este año al menos el tramo final cuando era titular ha rendido de forma extraordinaria muy bien Jordi Alba que sí que es verdad que a lo mejor podríamos catalogarlo de un siempre en mi equipo por precisamente de cuando estaban todos al principio de temporada no era su temporada puede ser pero es que luego por ejemplo para mí la diferencia con De Marcos que De Marcos ha sido un fijo siempre es que cuando Jordi Alba ha jugado ha mostrado una mínimo la portería a cero y luego su rendimiento defensivo siempre ha sido tan bueno que es que lo convierte en el top cuando es titular podría encajar en más abajo pero creo que y fijaros que yo no soy pro Jordi Alba pero la realidad es que creo que debería estar ahí arriba para mí Juan Cruz de lateral izquierdo no me aporta nada este año no está siendo central para mí de central es un siempre en mi equipo o sea de central es siempre en mi equipo pero de lateral izquierdo es un no me aporta nada vale es un no me no me aporta nada Juan Iglesias creo que podríamos catalogarlo como para partidos concretos es igual que Damián Suárez lo que pasa que bueno quizá en este caso no perdemos tantos balones bueno no sé no sé no sé no sé Kiko Femenía lo voy a poner en desastreo por el hecho de que cuando él ha coincidido siendo titular el Villarreal normalmente no ha dejado porterías a cero ha jugado una gran parte de la temporada porque Foyt ha estado lesionado y creo que como el Villarreal ha funcionado tan mal es que yo diría que desastroso es que yo diría que desastroso quizá me estoy pasando quizá me estoy voy a ponerle no me aporta nada porque al final creo que el Villarreal como bloque sí que es verdad que terminó mal la temporada pero con el bloque que se tiene y demás no sé lo voy a poner no me aporta nada prefiero la verdad no colocarlo el Eque para mí si es titular ojo tenía que ponerlo porque esta temporada ha jugado mucho por Yuri también incluso por De Marcos es un lateral muy 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 interesante tanto él como Fresnea si son titulares ojo cuidado con ellos me aporta una seguridad de decir es que son laterales que puntúan bien cuando juegan y eso poca gente lo puede decir así que lo pongo en ese escalón porque realmente su premisa principal es que si son titulares esta temporada lecua ha sido muchas veces titular podríamos compararla en cierta manera con Jordi Alba pero sí que es verdad que creo que Jordi Alba ha tocado picos de excelencia en ese punto bueno no me equivocaba con él a principio de temporada prefiero un cero o sea su nivel en primera división está años luz de su nivel en segunda puede ser que con Pacheta se le vea un poquito mejor potenciado es un desastre es un desastre el bueno de el bueno de Luis Pérez es un desastre para mí creo que más feo esta temporada se ha ganado siempre en mi equipo para mí es bloque regular o sea si es por opinión pongo en un bloque regular pero creo que esta temporada en Contento Fantasy creo que debe estar más arriba o sea como lo estáis viendo ya a veces que priorizo mi opinión a mi a mi a los criterios Fantasy pero en este caso creo que por criterios Fantasy creo que más feo tiene que estar siempre siempre en mi equipo Manu Sánchez yo diría que si es titular cuidado creo que es un jugador que aporta sus cositas ofensivamente ha funcionado bien esta temporada para mí creo que ha mejorado en muchos aspectos a Juan Cruz o sea al final es buscas ofensividad pones a Manu Sánchez pones un criterio un poco más defensivo pones a pones a a Juan Cruz esa es la realidad luego tenemos a Méndez que a ver más o menos la verdad que con Méndez tengo muchas dudas con Méndez tengo tengo muchas tengo muchas dudas mira lo voy a poner para partidos concretos porque creo que su temporada ni está siendo buena ni mala no me aporta nada pero creo que esto se le quedaría corto a ver voy a tirar porque yo al final no lo suelo utilizar mucho entonces me quedo me quedo un poco en ese lado luego creo que Méndez sí que es mejor que Carvajal porque creo que Carvajal sí que se ha quedado fuera más yo creo que para partidos concretos y estoy siendo optimista con Méndez porque Alaba le ha quitado lo puesto muchas veces a veces ha sorprendido y tal bueno coloco ahí a Méndez pero creo que su temporada no está siendo precisamente positiva en aspecto fantasy vale para mí Miguel Gutiérrez esta temporada es de un siempre mi equipo muy bien Miguel Gutiérrez a mí era un lateral que me encantaba vale quería verle más tiempo en el Real Madrid me ha pasado un poco que como Reguilón aunque Reguilón me gustó mucho más y al final pues bueno fuera del Real Madrid le hemos visto pues rendir a un buen nivel a Miguel Gutiérrez en el Girona a Reguilón en el Sevilla y pues Miguel Gutiérrez me tiene encantado la diferencia por ejemplo con el tema de Arnau es que él siempre ha sido titular o sea desde el primer momento de la titularidad a Valeri y yo creo que no había duda bueno no creo que aquí haya mucha duda es Nahuel Molina por si alguno no lo detecta prefiero un 0 o sea prefiero un 0 esa es la realidad Montiel por rendimiento individual creo que tendría que ser un siempre en mi equipo pero la realidad es que creo que ha demostrado ser una regularidad que es difícil de ver un poco en este Sevilla así que le voy a poner un poco la regularidad al bueno de Montiel que creo que es un poco la buena noticia desde que ha llegado San Pablo en ese aspecto defensivo bueno ha habido varias pero él creo que podríamos contabilizarle como tal luego Nacho Vidal para mí es un no me aporta nada por el hecho de que no sé cuándo es titular y cuándo no o sea para mí Nacho Vidal es una opción que nunca me planteo porque realmente no sé cuándo es titular y cuándo no para mí Olaza es desastroso está entre desastroso y prefiero un 0 lo que pasa es que Olaza nada es que Olaza Olaza para mí es un 0 es que Olaza no sé cuántas veces me he comido un 0 o incluso un menos 1 siendo titular o jugando minutos o sea creo que lo podemos comprobar esta temporada de que Olaza es fatal prefiero un 0 o sea es que yo no es ni desastroso a ver Brian Olivan está o regularidad o siempre en mi equipo yo creo que por otros fantasy más que por la liga fantasy mark y tal creo que tiene que estar siempre en mi equipo creo que ha aportado en partidos donde no se le esperaba tanto creo que siempre en mi equipo creo que está haciendo muy mal daño y creo que está poniéndole complicadas las cosas cuando vuelva Pedro desastroso bueno Oscar Gil prefiero un 0 o sea no 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 hay duda para mí es que creo que no puedo poner a nadie de leche a Palacio lo siento lo tengo que poner desastroso no puedo poner a nadie de leche por encima o sea no puedo o sea no puedo no puedo no puedo no puedo Pedraza es temporada de Olín o sea temporada de Olín perfecta la temporada de Pedraza Paul Lirola para mí creo que para mí es desastroso creo que Kler es peor en el tema de Prefiero un 0 pero voy a catalogar como desastroso como desastroso vale y Pozo para partidos concretos bien por el aspecto sobre todo en el último partido la recuperación de balones no sé es un tío que que siempre suma siempre suma y como la diferencia con Mendes es que él no ha tenido tantas oportunidades creo yo por eso lo pongo en ese aspecto Reynildo es un Olín o sea Reynildo es un Olín pero de de campeonato de campeonato podríamos haberlo puesto como central de hecho a lo mejor alguien dice bueno yo creo que como central como lateral tiene que estar en un apartado de Olín está siendo un jugador que el Atlético de Madrid está haciendo una temporada horrible a nivel defensivo pero él puntuaba bien ¿por qué? porque está escandalosamente bien en cada una de las acciones donde está él metido algún partido ha hecho flojo por supuesto pero tiene que estar ahí en la élite podríamos llegar a decir luego para mí Rubén Peña es un siempre en mi equipo por el hecho de que creo que Rubén Peña es que aquí hay muchos laterales y me alegro de haber puesto allá de Marcos porque al final de Marcos hemos puesto ahí un nivel muy top ¿vale? pero es que Rubén Peña es eso o sea jugador de Olín pero que en muchos momentos esta temporada pues nos hemos comido un cero o hemos dudado de cuándo alinearlo no ha sido titular cuando esperábamos que sí o sea ese caos para mí ha sido un desastre en cuanto a recomendaciones entonces es que no puedo ponerle más arriba incluso se podría merecer algún puesto más abajo pero bueno lo dejo en apartado luego Sabalí es desastroso Sabalí es desastroso porque aquí volvemos a juntar factores de aunque pueda ser un jugador que me gusta que si el tema de las lesiones que si cuando vuelve no sabemos cuándo es titular luego cuándo te aporta tampoco es un desastroso tampoco es precio en un cero pero porque creo que estos han hecho peor temporada pero diría desastroso diría desastroso luego Teyes para mí es para partidos concretos creo que es un poco el perfil acuña de oye si sé cuando juega uno u otro me gusta ponerlo me gusta un poquito me gusta un poquito ponerlo aunque creo que tampoco está haciendo una buena temporada y de hecho estoy viendo aquí un poco de que con para el Sevilla el año tan malo que lleva he terminado poniendo a la gente del Sevilla muy arriba para el año que están haciendo o sea creo que con el Sevilla me estoy portando demasiado bien y creo que mi punto opinión de cariño a estos futbolistas le pierde Yuri ¿qué hacemos con Yuri? ¿qué hacemos con Yuri? mirad yo creo que Yuri para mí es un para partidos concretos para mí Yuri es un partido para partidos concretos creo que es un lateral tremendamente bueno pero alguna suplencia inesperada mucho tiempo de baja muy poquito tiempo no podía estar por delante de Leque en ningún caso en ningún caso y considero que a lo mejor lo más justo es ponerle oye yo sé que por criterio personal a Yuri cada vez que puedo lo voy a poner entonces creo que lo de no me aporta nada o desastroso en mi criterio no es válido no es válido que ponga ahí a Yuri entonces lo colocó ahí este es mi reparto de futbolistas en esta tier list no sé si estaréis de acuerdo o no ya sabéis en comentarios podéis hacer la vuestra y compartirla en Twitter porque os podéis descargar la imagen y en comentarios si pensáis que algún futbolista me he equivocado drásticamente o simplemente que tendréis otro criterio también os veo por allí y hasta aquí chicos mi tier list de los mejores laterales izquierdos y derechos de la liga española para el fantasy tengo que volver a dejar muy claro que esto al final es una opinión después de ver las 14 primeras jornadas de la liga española así que que nadie aquí se altere porque a lo mejor luego esto lo podemos repetir a final de temporada que sería una de las cosas que me gustaría hacer y decís carrasco pero que narizas opinas oye pues oye quizá a final de temporada tenemos que hacer otra valoración de estos futbolistas pero de momento creo que esta es la más correcta evidentemente bajo mi punto de vista tu opinión comentarios o puedes realizar la tuya y compartirla por twitter chicos esta serie la verdad que me motiva un montón grabarla realizarla de todo así que si os gusta dejarlo reflejado en los comentarios dejando vuestro amor en forma de likes y poquito más gracias de nuevo por el apoyo que le estáis dando al contenido una vez que hemos vuelto al formato al formato fantasy de la liga española y vamos a continuar así porque el contenido no para y esta serie tenemos que terminarla muchísimas gracias y lo dicho si os gusta el contenido dejad un like y si no queréis perderos absolutamente nada suscribiros nos vemos en la próxima adiós chau Gracias por ver el video.